Y hasta ahora el trago se está sintiendo como más vallenato Hasta ahora el trago se está sintiendo como más vallenato ¡Ale, hermano, mi compadre, Harry! Hace tiempo que en mi mente existía Un viejo compromiso de componer un son Se trataba de hacer una melodía Como unos cuantos versos con todo el corazón Pero el tiempo no es corto todavía Y ya llegó el momento para poder cantar Como una nota linda Como una voz sentida Sin ganas de llorar Como una nota linda Como una voz sentida Y ganas de llorar Porque cuando toco mi triste cordión Quisiera reírme, quisiera llorar Porque cuando escucho relojo tocar Quisiera una copa llena de licor Quisiera un momento olvidar el dolor Que calme las penas, sentirme feliz Al lado de mi hermano Al lado de mi hermano Con quien he batallado Para poder vivir Con lo que está usted Al lado de mi hermano Con quien he batallado Para poder vivir Y nos acabamos Cuando a mi hermano le corten la lengua Y a mi me corten los dedos Que vivan los hermanos Zulela Oye Junior, where are you? Báblalo, báblalo pegadito Báblalo, báblalo pegadito Muchas veces que la gente no sabe Que el rato es tan amargo por culpa del folclor Sin embargo soy un hombre incansable Que vive enamorado de mi pobre acordeón Asimismo bastantes cosas grandes Momentos agradables y rato de derrote Y una parrada buena Al lado de Andrés Becerra Y al lado de Ponchocote Y una parrada buena Al lado de Andrés Becerra Y al lado de Ponchocote Quizás cuantas veces yo he visto salir La luna radiante por la madrugada Quizás cuantas noches sin poder dormir A veces con ganas de irme a costar Se sufre y se goza, se vive feliz Hay ratos alegres y otros de agonía Y muchas veces triste Y así la gente dice Que todo es alegría Esto es para ustedes compadre con cariño Así fue mi querer pero tú no le diste el calor Que viva la mochila La maca ¡Suscríbete al canal! Que vivan los amigos de verdad Que se convierten en hermanos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.